A la edición pasada mencionamos la ficción como fundamento de las historias, pero al igual que en el cine, existen novelas basadas en hechos reales, no necesariamente vividos por el autor. Una de las más destacadas es A Sangre Fría. Ya sea por su estilo o por el suceso descrito, esta novela es señalada como la más grande obra de Truman Capote, además de convertirse en un referente al nuevo periodismo, que combina la ficción narrativa con el periodismo de reportaje. A Sangre Fría narra la noche del 15 de noviembre de 1959, en que Perry Smith y Dick Hickok se adentran en una granja situada en Holcomb, Kansas. La razón, robar 10 mil dólares que poseía el granjero. Además nos encontramos con el trabajo de investigación del autor, revisión de expedientes, declaraciones, el juicio, entrevistas con los asesinos antes de ser ejecutados. Toda la masaje y lo sucesivo está reconstruido de manera minuciosa en la novela. La matanza de la familia Clutter estremeció al poblado de Kansas. Durante la novela, la sombra de la muerte parece no se echa a los Clutter, pues los ladrones solo querían el dinero y largarse con el botín. Sin embargo, la frustración de no conseguirlo y el riesgo de ser señalados cambian las cosas y uno a uno dan muerte a cada miembro de la familia. El 14 de abril de 1965, Perry y Hickok fueron marcados en la penitenciaría estatal de Kansas. En ese mismo año, la investigación de Capot vería la luz por entregas en la revista The New Yorker y para 1966 alcanzaba su fama mundial. Sin embargo, las cosas no cierran ahí. Se habló de una segunda versión de los hechos, una en la que el propio Dick Hickok narraba esta misma noche del 15 de noviembre. En sus palabras dice, me gustaría ver al embalsamador tapar ese agujero después de disparar al chico Clutter en el rostro. Esa versión no oficial nunca vio la luz y se rumora que la única diferencia entre la versión del asesino y la del investigador es el móvil del crimen. Alguien ya había pagado los 10 mil dólares por matar a los Clutter.